Preocupados se encuentran los empresarios de Barranca Bermeja y la región, ya que se han visto afectados por los bloqueos en vía nacional. Al respecto, habló Susana Mesa, directora ejecutiva de ProBarranca Bermeja. Debido a los bloqueos presentados en la vía Barranca Bermeja, Ucaramanga, el sector empresarial y la comunidad en general de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio se está viendo altamente afectada. El sector hotelero manifiesta una reducción del 50% de su operación, así como los restaurantes que hoy no tienen insumos. Por otro lado, el sector industrial, de manufacturas, de servicios, manifiesta una reducción entre el 20 y el 30% de su operación, reflejando una disminución aproximadamente del 30% de sus ingresos. Otros expresan que tienen el 100% de sus operaciones frenadas. Sabemos que el transporte fluvial sería una alternativa para este tipo de situaciones si se contara con las condiciones óptimas que hoy no se presentan. Asimismo, hizo un llamado a los entes competentes que tienen la responsabilidad de solucionar las situaciones que han llevado a esta comunidad a tomar las vías de hecho. Desde Pro Barranca Bermeja hacemos un llamado a las autoridades competentes para que atiendan esta situación y busquen las soluciones prontas que ayuden a mitigar el impacto en las empresas y en la comunidad en general. Asimismo, hacemos un llamado a los medios para que nos ayuden a divulgar esta información que se refleja en pérdidas para los barranqueños del Magdalena Medio y Santander. Se espera que lo más pronto posible la comunidad obtenga una respuesta positiva que solucione esta situación y de esta forma se puedan levantar los bloqueos.